Mi corazón te esperaba ya muy tarde Ningún reproche te hacía Lo más que te preguntaba Era que si me querías Y bajo tus besos en la madrugada Sin que tú notaras la cruz de mi amor Ya solía cantar Te quiero más Más que a mi sol Te quiero más que a mi vida Más que al aire que respiro Y más que al amor a mi vida Que sentar en los dulces Si te dejo de querer Que la campana me doble Si te falto alguna vez Y eres mi vida Mi fuerte Te lo juro compañero No debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo Te quiero Que la campana me doble Que sentar en los dulces No debía de quererte Si te falto alguna vez Y sin embargo Y sin embargo Te quiero No debía de quererte No debía de quererte No debía de quererte No debía de quererte